Inicio la semana de fe. En medio de cientos de creyentes, la ciudad de Trujillo celebró el Domingo de Ramos, festividad que da paso a los días santos donde Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Esta celebración inició en el Arzobispado de Trujillo, con cánticos y el mensaje del Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. ¿Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos? Concedenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del Cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Posterior a ello, con agua bendita, repartió bendiciones a todos los feligreses, quienes muy felices recibían la llegada de esta importante fecha para la comunidad cristiana. La alegría, que en principio estuvo en el local del Arzobispado, fue llevado hasta la Catedral de Trujillo, donde, en una procesión breve, llegaron hasta el lugar de fe. En este punto, preguntamos a los asistentes el significado de esta fecha celestial. Acordarnos más de Dios, de Jesús, en estos momentos que estamos tan pronto, mal, bastante que reflexionar. Iniciando con el Domingo de Ramos, toda la semana, esperamos que todos participen en las actividades religiosas y con la familia, ¿no? Bueno, es un día de bendición, ¿no? Yo creo que todas las personas debemos tener esa costumbre de poder venir acá justamente para estas fechas, para reflexionar y pedir por nuestra salud, por la salud de nuestros seres queridos. En medio de esta importante fecha, algunos aprovecharon la ocasión para hacer negocio. Este es el caso de las personas que vendían palmeras y otros elementos relacionados al Domingo de Ramos. ¿Cuánto está? A tres soles y cinco soles tengo. ¿Cómo va el negocio? ¿Qué más se está vendiendo? Las palmas. Sí, las palmas. Ah, los rosarios, cualquier... los rosarios, banderines, velones. En esta temporada... ¿Está yendo bien el negocio? Bueno, más o menos. Pues no quejarse. Inicia una semana de reflexión, donde reencontrarse con Cristo y sus valores será lo más importante. Con esto conseguir la unión de la sociedad y sobre todo a las familias. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá.